Recordad que durante el vídeo de hoy os habréis estado dejando algún que otro codiguillo para que canjeéis en el juego, recordad que si por lo que sea ya habéis canjeado un código no podréis volver a canjear un código del mismo estilo, con el cual conseguiréis 300 gemitas totalmente gratis. Como sabréis la Season 6 está a la vuelta de la esquina y eso os trae dos personajes muy interesantes que más allá de ser personajes bastante chulos, sí que es cierto que se alejan un poco de lo que son los estándares de los personajes Seasonals en cuanto a calidad. Y es que sí, ya sabéis que yo no juego la JP, pero más o menos intento estar pendiente de lo que sería el metagame y cosas por el estilo y personalmente no he visto que estos personajes se hayan utilizado muchísimo. Sin embargo, como siempre, personajes Seasonals, personajes interesantes, personajes llamativos que tardarán bastante en volver y por ello es interesante echarles un ojo. Ya ha sido posteada la información de estos personajes, ya lleva posteada muchísimo tiempo, evidentemente venimos de una versión japonesa la cual nos trae todo el contenido para acá, para la versión occidental, pero ya han sido anunciados estos dos personajes en las cuentas oficiales de Twitter de Black Clover Mobile, tanto las españolas, bueno, tanto la española, perdón, como las cuentas oficiales inglesas y de otros idiomas. Y aquí estoy para hablar un poquito de estos personajes, para comentaros un poco de qué se tratan, para, bueno, que estéis preparados para saber si tiraron o no a estos banners y también comentar que supuestamente para esta Season 6 en JP, bueno, supuestamente no, en JP, para esta Season 6 la llave desapareció y cambió el sistema a un sistema algo raro de misiones, de que tienes que completar ciertas misiones para poder conseguir al personaje, los personajes nuevos no los vas a poder conseguir dentro de la llave como tal, sino que vas a tener que esperar un tiempo hasta que puedan estar disponibles y así poder desbloquearlos con las misiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte de eso, cambiaban también el sistema de banners a un sistema de banner separado, es decir, el banner de Yami por un lado y el banner de Lag por otro. Sinceramente, no sé qué va a pasar con estos personajes, si va a ser así, si va a cambiar también para Global. Recordad que si por lo que sea decidís no tirar, aparecerán eventualmente este tipo de banners, donde podréis seleccionar a los personajes que no hayáis conseguido y, bueno, ponerles un rate up y así, pues, sumonear por ellos. Y aparte, lo que os estaba mencionando, ese sistema que no sabemos cuándo va a entrar, no sabemos si es que va a entrar, si es que va a sustituir a la puerta de la reunión, para básicamente poder conseguir personajes de Season, personajes Seasonals de temporadas pasadas, ¿no? Así que, dicho esto, sabiendo que es posible que cambie, es posible que no, al final la versión global la está llevando Garena y es bastante distinta a la JP y, ojo, bajo mi punto de vista, está bastante mejor, a pesar de que la JP sigue con muy buenos cambios que eventualmente nos acabarán llegando. Y también pedir perdón por estar stackeando 2500 de esta mina. Lo siento mucho, sé que esto le dará toque a muchísima gente, pero os prometo que me pongo a farmear en cuanto termine el videíto. Aquí estamos en Twitter con el anuncio oficial de la temporada 6. Ceremonia, Lack y Yami Ceremonia hacen su gran entrada. Sinceramente, me pone triste que el primer Lack sea un Lack así tan formalillo. Para mi gusto, no le pega absolutamente nada. Y este es, al final, el primer SSR de Lack, ¿no? Las animaciones están bastante chulas, ya las estuve viendo en JP en su día y, evidentemente, pues, están bastante guays. Pero, ya os digo, a Lack no le pega. Eso sí, a Yami me lo reventaba por todos los lados. Tremendo papucho. Es espectacular lo bueno que está ese hombre. Para qué negarlo, es que es lo que hay. En fin, dicho esto, como os mencionaba, vamos a hablar un poco de los dos personajes, de qué es lo que nos ofrecen. Porque traen cositas bastante interesantes. Y a pesar, insisto, de que creo que no se pueden utilizar de forma eficiente a día de hoy. Por lo menos en lo que sería un PvP. Ya sabéis que en PvE, pues, prácticamente puedes utilizar cualquier cosa. Pues, quién sabe si en un futuro acabarán apareciendo más herramientas para estos personajes, ¿no? En fin, empezamos por Yami, el personaje anti-counters. Un personaje muy llamativo que es capaz de atacar después de eliminar el counter de los enemigos. Esto es muy, pero que muy interesante debido a que hay algunos personajes que son capaces de aplicarse counter. Ya sea la Charlotte Azul, de la cual hablaremos un poquito más adelante. O, precisamente, el Lack, que veremos también un poquito más adelante, este Lack SSR. Aparte de eso, hay otros personajes que son capaces de aplicar counter, como podría ser la Ultimate de William. Es decir, son personajes medianamente populares los que son capaces de aplicar counter. Y por ello, este personaje es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? El hecho de poder eliminar los counters de los enemigos va a poder hacer que, básicamente, estemos preparados contra esa estrategia. Y si por lo que sea, en el PvP a tiempo real, con Picks y Vans, que ya sabéis que está implementado ya en JP y que eventualmente nos llegará a nosotros, si vemos que el rival está empezando a piquear una estrategia muy central en los counters, pues podríamos centrarnos en esta estrategia también para quitar los counters de los enemigos. A mí me parece súper chulo, es una mecánica que no teníamos hasta el momento dentro del juego y, personalmente, pues está bastante guay. Por otro lado, teníamos lo que sería su básico, que es en lo que se basa principalmente este personaje, aparte de lo de quitar los counters. Y es que su básico lo que va a hacer va a ser ponerle cargas de extra damage, que lo que harían sería hacer un 50% de ataque y de ataque mágico extra como extra damage, ¿no? Al utilizar esta skill, pues iríamos incrementando hasta un máximo de 4 veces, lo que aumentaría nuestro ataque y nuestro ataque mágico en un 200%, siendo una auténtica barbaridad. En el caso de que tengamos la carta, aumentaríamos nuestra speed cada vez que tiraríamos este ataque, lo cual nos ayudaría, pues eso, a llegar a tirar estos ataques básicos más rápido y así poder cargar nuestra pasiva lo más rápido posible. Aparte de eso, esta pasiva tiene bastante que ver con lo que sería su ultimate, que si no recuerdo mal es el... No me matéis si lo pronuncio mal. El Jigen Giri o Nigen Giri, no me acuerdo. El ataque este guapísimo que utiliza para partir a Beto por la mitad. Es el primer Yami que tenemos en el juego con este ataque. Sinceramente, también me hubiese gustado que fuese un Yami como tal normal, no un Yami Seasonal, pero bueno, es lo que hay. Lo que haría, pues bueno, nos pondríamos un 100% de daño como barrera, que esto también es bastante interesante. Nos quitaríamos todos los efectos de daño continuo, lo cual es también curioso porque, insisto, countería bastante al lag, por lo que veremos un poquito más adelante por el hecho de los counters, pero también por el hecho de quitarse esos efectos desalterados, que el lag evidentemente te va a meter los efectos de parálisis o de electricidad, electrocuteo, como se llama. Y luego, por otro lado, estaríamos aplicando estos efectos extra si tuviésemos todas las pasivas de la ulti, haciendo... de la ulti, perdón, del básico, haciendo que la ulti, pues, sea una auténtica barbaridad. Porque, como estáis viendo por aquí, si las cargas de la skill 1 están en el máximo, ataca después de aplicar un 300% de daño incrementado como daño extra, ¿no? Es una barbaridad porque tendríamos el 200% de extra damage de ataque y de ataque mágico de la pasiva, de la pasiva de los básicos, y aparte, este 300% de daño incrementado realizado. Es una barbaridad, o sea, imagino que es de los personajes que más daño es capaz de hacer en el juego, con muchísima diferencia, y, por supuesto, llama bastante la atención. Ya os digo, sin embargo, es un personaje algo raruro, la verdad. Al principio del turno se da una barrera equivalente a 100% de ataque durante un turno, si la ulti es... tenemos 8 orbes de ulti, que esto es lo interesante, porque, evidentemente, queremos que este personaje aguante la ulti lo máximo posible para estar pegando básicos, 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 hasta que se cargue, y así poder tirar la ultimate con todas esas cargas y hacer esas auténticas barbaridades, ¿no? Esto, evidentemente, vamos a necesitar los dupes para ello, pero, bueno, es lo que hay, que se la va a hacer. Y, aparte de eso, tendríamos también un 30% de reducción de daño si tuviésemos la ulti al tope, lo cual, pues, bueno, hace que este personaje aguante y sea capaz de cargar su pasiva. Es... sinergiza bastante bien, ¿no? Y, finalmente, la otra pasiva, que incrementaríamos nuestro daño si estamos atacando a un defender, que esto, pues, siempre nos va a venir bien. Al final, los defenders son los personajes que más van a tanquear y, por supuesto, merece la pena. Y, por otro lado, tendríamos Lack, un personaje que sinergiza muchísimo con Charlotte. Ya sabéis, este personaje que es capaz de meter, si no recuerdo mal, el counter a todos los aliados, como es correcto, como estáis viendo por aquí, la ulti, el counter a todos los aliados, lo cual es buenísimo. Y, si no recuerdo mal, con el LR5, como estáis viendo por aquí, le daría un turno de counter extra. Pues, bueno, Lack es capaz de hacer más de lo mismo. Como estáis viendo por aquí, es capaz de incrementar la duración de los counters en un turno. Lo cual es bastante interesante porque estamos ya viendo una sinergia y estamos ya viendo un tipo de equipo, que es el equipo centrado en los counter attacks. Y este, bueno, este personaje es el que está destinado, pues, a formar parte de dicho equipo, ¿no? Luego su ultimate, también muy interesante, al atacar, hace un 40% de ataque y de ataque mágico extra basado en la cantidad de instances de counter attack que tengamos en nuestros aliados. Podríamos llegar a tener, evidentemente, las 4, con lo cual es súper, súper interesante poder multiplicar este 40% por 4 y hacer muchísimo más daño. Y luego, pues, bueno, estaríamos aumentando nuestra velocidad, aplicando el electrocute, que ya sabéis que el electrocute es parecido, por no decir igual, a lo que sería el burn. Que, si no recuerdo mal, en la web no está actualizado cómo funciona el electrocute, pero creo que lo cambiaron, al igual que como el burn, vaya. Y, bueno, también es un personaje que quita barrera con los básicos. Esto también es bastante interesante. Por otro lado, si tenemos counter attack, se mete un buffo de reduce damage taken, que esto también es bastante interesante, por supuesto, durante dos turnos. O sea, es un 70%, es muy, pero que muy fuerte. Y, aparte de esto, cuando un enemigo está teniendo daño continuo, pues, incrementaríamos nuestros special points en 8. Es decir, tendríamos la ulti constantemente si los enemigos se están recibiendo, bueno, cuando atacamos a un enemigo que tiene daño continuo aplicado. Daño continuo, cualquier daño continuo, no hace falta que sea el electrocute. Entonces, súper interesante. Ya os digo, por mecánica son personajes muy interesantes. Insisto, lag se energiza muchísimo con Charlotte. De hecho, si tenéis a Charlotte con muchos dupes, si por lo que sea sigue funcionando la puerta del destino, evidentemente os recomendaría que fueseis a por lag. Y, en cualquier caso, creo que os recomendaría que fueseis a por lag, porque Yami es un poco tierra de nadie. Es un personaje muy raro. También estunea, ojo, cuidado. Ya sabéis que los personajes que meten stuns a mí me parecen buenísimos. Con lo cual, pues bueno, no sabría qué deciros. Por supuesto, puede llegar a ser un auténtico monstruo. Pero no lo he estado viendo del todo. Ya sabéis que, insisto, no juego JP. Igual se me puede haber estado escapando como se está jugando. Pero bueno, investigaré un poquito más de cara cuando salga el banner para, pues, recomendaros cositas, ¿no? Y luego las cartas. Como siempre, súper fuertes. Si el contraataque está activo en ti mismo, tienes de un 55% a un 100% de posibilidades de atacar después de aumentar todo tu ataque de un 20% a un 40%. Todo tu ataque es ataque y ataque mágico. Buenísimo, brutal. Y luego la carta de Yami. Después de utilizar la skill 1. Ahí, es decir, el básico. Ahí de un 55% a un 100% de posibilidades de atacar después de incrementar tu daño de un 10% a un 50%. Esto, pues bueno, como el personaje va a ir escalando constantemente, pues más escalado gracias a su cartita, ¿no? Los personajes a nivel de velocidad no son la gran cosa. Yami está con 109, superando algunos personajes bastante comunes como Juno, como Julius, como Noel, etc. Y lo que me ha dolido es que el lag es súper lento. O sea, no me cuadra para nada. Ya sabéis que me gusta que los juegos sean lore friendly, pero no me cuadra para absolutamente nada que el lag sea un personaje tan, tan, tan lento. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo han hecho de esta forma y ya estaría. Así que nada, temporada 6. La tenemos aquí, a la vuelta de la esquina, con muchísimas, muchísimas ganas de ver qué es lo que nos puede ofrecer, de ver qué es todo lo que nos trae, que evidentemente tendremos muchas gemitas que farmear. Bueno, quizá no tantas, pero bueno, bastantes gemitas que farmear. Recordad que durante el vídeo de hoy os habréis estado dejando algún que otro codiquillo para que canjeéis en el juego. Recordad que si por lo que sea ya habéis canjeado un código, no podréis volver a canjear un código del mismo estilo, con el cual conseguiréis 300 gemitas totalmente gratis. Muy sencillo. Nos vamos a lo que sería el megáfono, al apartado de Redim Code, o de canjear código si estáis en español, como estáis viendo por aquí, y lo aprovechamos. Y la Season 6, pues bueno, trae todo esto, que sinceramente no le había dado muchísima importancia, pero por aquí está, así que quizá traiga también un videíto hablando sobre qué es lo que nos ofrece la Season 6, que evidentemente está a la vuelta de la esquina, como estáis viendo por aquí, 2 de abril, y nos traerá cosas súper interesantes. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, y nos vemos en el próximo. Chao, 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 chao. ¡Suscríbete al canal!